En un mundo donde todo el mundo va con tanta prisa, a veces la forma más efectiva de conseguir resultados es ralentizarte tú. Sé que esto que te estoy contando puede parecer absurdo, pero después de tanto tiempo trabajando en diferentes tipos de lanzamiento, creo que es la respuesta adecuada y que debemos entenderla para hacer bien nuestro trabajo. Por eso en este vídeo te quiero enseñar lo que es un lanzamiento por desafío a nivel slow, para que veas cómo se hace, qué puedes hacer y qué puedes trabajar tú a partir de ahí para hacer todavía mejor tu trabajo. Pero antes ya sabes que si te gusta todo lo que comparto y quieres seguir accediendo a contenidos, puedes apuntarte a la lista de correo que es completamente gratis y cada día te envío sin ningún coste un email de venta relacionado con todo lo que estamos tratando aquí pero ampliado a las 6 de la mañana o te estarás preparando un café. Esto no es un café, esto es una infusión. Voy a darle un traguito. Está buenísimo. Y a partir de ahí que puedas aplicarlo, tenerlo y sacarle todo el partido posible. Así que si estás conmigo y todo esto te parece, pues qué te parece si vamos a por ello. Bueno, vale, como te decía, el objetivo de este vídeo es aprender a hacer un lanzamiento más lento a nivel desafío para que realmente puedas sembrar las bases de una estrategia que funcione. Porque para mí un lanzamiento tiene dos objetivos. Uno, que te compren evidentemente. Y dos, que quien no te compre se quede tan contento con todo lo que has compartido, que o bien te pueda comprar en las siguientes o te pueda recomendar cuando alguien le pida un profesional como tú. Que para mí estos son matices muy importantes que muchas veces no se tienen en cuenta. Valoramos los resultados solo por si hemos vendido 10, 15 o 20. Pero realmente hay ocasiones donde sembrar esa base para el futuro es todavía más importante. Así que si te parece, vamos a darle caña. Para empezar, vamos a ver un desafío. Un desafío, estamos pensando en ese tipo de lanzamiento que empieza un día, termina otro. Hay varias acciones a mitad en las que el cliente potencial tiene que realizar una serie de acciones para ir aprendiendo sobre la marcha con nosotros. Es bastante potente, bastante sencillo y realmente, si lo hacemos bien, tiene muchísimo potencial. ¿Qué pasa? Que ahora hay tantos desafíos que cada vez es más difícil mantener la atención. Por ende, tenemos que buscar una alternativa. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ir vendiendo ejercicios y teoría para que la gente vaya aprendiendo. El desafío puede ser del tiempo que quieras. Tres días, cinco días, una semana. A mí me gusta no meter fines de semana entre medio porque creo que la gente se desactiva mucho. Pero bueno, eso ya es al gusto del consumidor. Y ahora, ¿qué es lo que haría yo antes de este desafío? Un mes temático. Y para mí esto es la clave. Normalmente lo que se hace es, se gerea un desafío, se mete a la gente y a los pocos días se le empieza a martillear con el desafío. ¿Qué pasa? Que esa gente muchas veces todavía no te conoce. No sabe quién eres, qué haces, no confía en ti. Ni siquiera la has calentado para que ese desafío llegue ya a buen ritmo. Esto es como una carrera de Fórmula 1, que los coches necesitan calentar las ruedas antes de ponerse a toda velocidad. Pues aquí exactamente lo mismo. Necesitas todo ese movimiento para que todo esto pueda funcionar de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué te propongo yo? Hacer un mes temático. Y fíjate que aquí incluso hacemos más fácil la captación. En lugar de captar directamente para el desafío durante el mes previo, captamos para un mes con una excusa, un mes en el que vamos a buscar X, Y o Z. Lo que sea, lo que me digas, lo que tengas en mente. ¿Vale? Para poder tenerlo. Entonces, en ese X y Z realmente lo que vamos a hacer a partir de ahí es algo muy, muy sencillo. Que es durante toda esa semana, durante todo ese mes vamos a ir aportando algo de valor todos los días. Bueno, no sé si todos los días o dos o tres días, pero de manera constante. Y luego un día a la semana que lo vamos a mantener durante todo el mes. Todos los martes, todos los jueves, todos los viernes, lo que quieras. Vas a dar una clase gratuita ya calentando para ese desafío. Para presentar a la gente todo lo que estamos haciendo y darle mucha más fuerza. Todo lo que podamos y todo lo que realmente tengamos entre manos. ¿Vale? Vamos a hacerlo sin vender nada, hombre. Si te preguntan puedes hacerlo. Pero la idea es, no es vender en este mes, que aquí mucha gente se confunde. La idea de este mes no es vender, es calentar a la gente hasta llegar al punto clave para poder tenerlo. ¿Vale? Ir calentando, ir calentando, ir calentando para poder tenerlo. Simplemente yo lo que haría sería, dividiría un poco la estructura del desafío que tengo en tres o cuatro temas clave y lo utilizaría como aperitivo para que la gente pueda llegar con más información o simplemente aquellos temas que para mí puedan ser importantes a la hora de hacer el desafío que la gente conozca, pues se los voy dando ya, ¿vale? Para ir avanzando en toda esta parte. Después ya llegaría el desafío, que aquí sí que hay venta, ¿vale? Tenemos día uno y día ocho porque este sería semanal, pero insisto que puedes ponerlo como tú quieras. Entonces el primer día tenemos clase y el día ocho también. Pero a nivel interno, ¿qué hacemos cada día? Pues tenemos a las ocho de la mañana, mandamos la clase teórica de lo que tengan que aprender. Esa teoría pura y dura que tengan que tener ahí, la mandamos, la mandamos y la mandamos. A las nueve planteamos el ejercicio. Siempre me gusta dividirlo porque de esa manera la gente, si quiere volver a ver el ejercicio, no tiene que tragarse la teoría de nuevo, sino realmente puede acceder directamente a ese ejercicio sin ningún tipo de problemática. A las quince me gusta mandar lo que yo llamo complemento. Es información adicional a lo que hemos hecho en la clase teórica. Por si hay alguna persona que está atascada con el desafío, que realmente lo pueda tener ahí para complementarlo. A las ocho, un feedback general de los ejercicios que se han ido mandando. Y a las diez, el conteo de monedas, que lo llamo aquí. Como es un desafío, tenemos que gamificarlo. Tenemos que conseguir que la gente que participe tenga algún tipo de aliciente. Por ende, lo que vamos a hacer siempre, 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 es un pequeño conteo de monedas en el cual a la gente que participa le vamos a dar puntos y vamos a tener una clasificación para que haya más motivación. ¿Quieres hacerlo todavía más interesante? Dale a la gente que quede en primera posición algún tipo de premio, algún tipo de ganancia para que todavía esté más motivado a seguir, a seguir y a seguir. Ahí lo tienes. Después, ¿qué más hacemos? Día uno tendremos un webinar de presentación y día ocho de venta. En el de inicio simplemente generaremos un poco de introducción y empatía para que la gente que esté ahí entienda lo que le estamos contando. Nos ganamos el derecho a ser escuchados haciéndonos valer como autoridad quienes somos, que hemos conseguido, etc. Lo típico de evitar distracciones. Hablamos de las reglas del reto, de cómo se van a conseguir los puntos, etc. Anticipamos los retos que va a haber por delante porque creo que a la gente le interesa tenerlo y el funcionamiento un poco de cómo se va a ir enviando la información. Podemos meter algún testimonio de personas que hayan estado en este reto previamente para ver esa transformación. Un pequeño resumen de lo que tenemos y ahí preguntas y respuestas para poder tenerlo. Aquí, como ya te decíamos, ¿cómo planteamos el reto? Cada uno de los retos, como esto lo he dado por hecho, pero cada uno de los retos debe resolver un problema y una objeción de nuestro cliente ofreciéndole una solución que él vea que avance y que se encuentra más cerca para que cuando acabe el desafío diga, ostras, si esto ha sido una semana, imagínate lo que va a ser un mes, por ejemplo, o tres meses trabajando con esta persona. Finalmente tenemos el webinar final, que es el de venta, que va un poquito lo mismo. Bueno, empezamos con un poquito de introducción, luego revisamos lo que hemos aprendido en cada reto para que sean conscientes del aprendizaje que han llegado a tener. Vemos a futuro y contamos por qué esto está muy bien, pero no es lo único que necesitas para el futuro, que necesitas algo más y es donde metemos ya la petición de permiso para la venta, para presentar nuestro programa. Realmente aquí, si la gente ha disfrutado de toda esta parte, lo normal es que no haya ningún problema en que les vendas y que estén incluso dispuestos a hacerlo. Como aviso navegantes, creo que no deberías de pasarte demasiado con la intensidad de lo que haces en el desafío porque si no igual, la gente ya no tiene interés en comprarte porque ya piensa que ha aprendido suficiente. Así que en ese equilibrio está el reto. Nada más, espero que te haya gustado esta versión del desafío lento. Creo que es una versión mucho más interesante y para mí, como te decía, si no me muero de tos, porque aquí está comiendo almendras antes de empezar a grabar, el punto clave es el mes temático. Calentar a la gente, hacerte ver como autoridad y generar ese principio de reciprocidad que diga a la gente es que me siento en deuda con esta persona. Con eso lo tienes. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dejar un me gusta y suscribirte, compartirlo para ayudarme a llegar mucho más lejos y nos vemos en el próximo. ¡Chao!